La senadora Analilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Con permiso de la mesa, honorable Senado de la República, mexicanas y mexicanos, a nuestros pueblos indígenas, campesinas y campesinos, en especial a mi querido pueblo de Tlaxcala. Muchas gracias. Permítame, por favor, senadora. Les ruego a todos los senadores y senadoras poner atención a la senadora Analilia Rivera y a los asesores que están en los pasillos y que están platicando que por favor despejen los pasillos y guarden orden. Gracias, senadora. Muchas gracias, senadora. En especial a mi querido pueblo de Tlaxcala. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Gracias por lo andado, doctor Turrén, doctor Alejandro Espinosa, Adelita San Vicente. Gracias por lo andado durante más de 20 años al Movimiento Nacional Sin Maíz No Hay País. A los valientes y valientes hombres y mujeres que enfrentaron desde hace años, siete para ser exactos, la demanda colectiva que obligó a tribunales federales de tener la siembra de maíz transgénico en México. Cuando niña, mi labor fundamental era todas las tardes desgranar la mazorca para ayudar a mi madre a preparar el nixcomil de las tortillas diarias. Tres cosas me enseñó. Del sencal la mazorca no se saca antes de que oscurezca y el nixtamal debe de estar reposando antes de anochecer. Pero el más importante es que el maíz no se quedaba tirado en el suelo. Su frase diaria era el maicito se levanta, no se tira y no se pisa. Aprendí desde ahí que el maíz era humano porque el maíz hizo también al ser humano lo que es. Hoy, este 24 de septiembre del 2019, se levanta de manera histórica un día como los más importantes en la reivindicación de los derechos humanos y alimentarios del pueblo de México. No son fáciles las cifras, pero las voy a tratar hoy frente de todo este país de recordar. Son más o menos siete millones de años, siete mil millones de años de evolución, casi diez mil años de domesticación del maíz por la raza humana, pero sobre todo por la mesoamericana, por los mexicanos. Son 330 generaciones domesticándolo y preparándole a todos los retos del cambio climático, hoy como única esperanza de tener semillas que se adapten como nosotros a las sequías prolongadas y a las heladas tempranas. Son más de dos millones de variedades, rojos, amarillos, blancos, negros, azules. Son 62 razas en México, 2.3 millones de productores a lo largo y ancho de maiceros lo producen en México, sobre todo campesinos temporaleros, sin programas, sin presupuestos, alimentando al país con su semilla sacrificada. Y de estos 2.3 millones de productores es increíble que cada uno tenga en su colección personal y cuidado de una a tres variedades. Es por eso que estamos hoy en esta tribuna, dando la cara a la nación, a esta lucha histórica, justa y congruente, de la que justamente y humanamente ningún senador ni senadora puede el día de hoy abstenerse o votar en contra. Este dictamen que presento ante ustedes me parece extraordinario decirles que conlleva dos iniciativas, que es el declarar el día 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz y el declarar la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. El objeto de esta ley es reconocer al maíz nativo en todo lo relativo a su producción, comercio y consumo, como patrimonio alimentario nacional en virtud de su estrecho vínculo con la historia y la cultura de nuestro país mexicano, así como la alimentación de la población mexicana, las comisiones dictaminadoras, la de agricultura, coordinada magistralmente por nuestro compañero el senador José Narro, con la importancia del maíz nativo y en diversificación constante como pilar de la alimentación mexicana y como manifestación cultural de origen ancestral. De igual forma, las comisiones coincidieron con las proponentes de la iniciativa en cuanto a la situación de riesgo en que se haya la conservación del maíz nativo frente a la estructura normativa y de políticas públicas decantadas hacia la explotación del campo y el desmantelamiento del vínculo entre la tierra y la humanidad. Por ello, coincidimos en la pertinencia de que el Estado adopte medidas legislativas especiales para la protección del maíz, incluyéndolo relativo a las prácticas tradicionales para su producción, comercio y consumo. Lo anterior a la luz del artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que en sus párrafos tercero y décimo segundo reconoce los derechos humanos a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como el acceso y ejercicio de la cultura. En dicho tenor, atendiendo al objeto de la iniciativa, el proyecto de decreto consiste en una ley federal con un contenido preponderantemente declarativo, pero que también establece mecanismos de protección y fomento del maíz nativo y en diversificación constante. En este orden de ideas, el proyecto de decreto reconoce por una parte a la producción, comercialización, consumo y diversificación constante del maíz nativo como manifestación cultural, nacional y por otra, su protección como una obligación del Estado para garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Así, el proyecto establece que el Estado deberá garantizar y fomentar a través de todas las autoridades competentes que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo y en diversificación constante, así como a sus productos derivados en condiciones libres de organismos genéticamente modificados y de cualquier otra técnica de mejoramiento genético desarrollada por la ciencia sobre lo cual no exista un absoluto grado de certeza científica respecto a su ausencia de riesgos para la salud humana. Con esto, la ley adopta el principio precautorio reconocido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Por otro lado, la iniciativa propone la creación del Consejo Nacional del Maíz como un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal en coordinación, planeación, formulación, ejecución y evaluación de programas que se establezcan en materia de protección al maíz nativo. Dicho órgano está pensado para constituir un espacio plural e incluyente en el que puedan tener voz los principales actores vinculados en la materia, es decir, tomando en consideración no sólo las opiniones de todos los entes gubernamentales involucrados en las políticas públicas en torno al maíz, sino que propicie la deliberación con la sociedad civil y la academia, dando un lugar especial a los pueblos y comunidades indígenas, a quienes además la ley les reconoce el derecho a crear sus bancos comunitarios de semillas de conformidad con su normatividad interna, usos o costumbres. Por último, el proyecto establece la obligación del Estado de garantizar la conservación de los sistemas tradicionales de producción de maíz nativo. En atención a ello, con medidas específicas se establece la obligación del gobierno de determinar las áreas geográficas en las que se practiquen dichos sistemas tradicionales de producción a fin de establecer las medidas necesarias para garantizar y fomentar su subsistencia. Finalmente, la ley contiene un régimen transitorio con disposiciones suficientes para garantizar la conformación y la operación del Consejo Nacional del Maíz, así como la adecuación de los programas de semillas existentes y la armonización normativa necesaria para cumplir el objeto de la ley. Por otro lado, respecto al segundo dictamen que nos ocupa, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 29 de septiembre de cada año como Día Nacional del Maíz, su valoración por parte de las Comisiones Unidas es coincidente, en gran parte por los razonamientos que justifican la creación de la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo, tomándose en cuenta que la importancia del maíz no se limita al ámbito cultural y alimentario, sino al económico e internacional, ya que su cultivo y comercialización son factores importantes para la economía nacional, siendo el cultivo básico para el autoconsumo de comunidades campesinas e indígenas y la base de la alimentación de la mayor parte de la población urbana y semiurbana, además de ser el único producto agrícola que se cultiva en todos los estados de la República. Por lo anterior, las comisiones coincidimos en que el fomento del valor del maíz debe ser una tarea continua y que por tanto debe ser considerado permanente en la agenda política nacional. Es por ello que las comisiones dictaminadoras hemos aprobado unánimemente declarar el Día Nacional del Maíz el próximo 29 de octubre, un anhelo que se esperaba desde el año 2009 en el que diversas organizaciones civiles dedicadas a proteger al maíz como patrimonio alimentario de México la ha impulsado. Debido a que desde hace cientos de años las fechas que corresponden a los días de la cosecha se festejan en septiembre, sobre todo en el centro del país y en la región de la montaña de Guerrero, es que hemos decidido que sea este día. Por lo anterior, se pone a consideración de esta soberanía los dictámenes correspondientes a los proyectos de decreto por los que se expide la Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo y por el que se declara el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz. Para concluir, y no lo podía dejar pasar, porque sin maíz no hay país y sin maíz no hay poesía. A mí no me crearon de barro, yo fui hecho de maíz, soy dualidad espina, serpiente de plumas, soy un camino de estrellas que nace de la selva chiapaneca, desierto de Sonora soy, nevado de la Jusco, soy dos mares, pájaro de cuatrocientas voces soy, el primero en voltear cuando gritan indio, soy bosque michoacano, un rastro de antigüedad, soy cobre al oponerse el sol, pasado y futuro soy, soy la nostalgia del recuerdo, la razón y la impotencia soy, soy la milpa de los murales de Cacascla, cabeza surgiendo entre sus hojas, hombre, mujer soy, vida y muerte, símbolo de eternidad, soy elote, mazorca soy, soy modernidad, espíritu, raíz y ciencia, las palabras que susurra el viento soy, dignidad, orgullo e intuición, yo no soy un ser hecho de barro. El maíz no es una mercancía, el maíz es más que un alimento, hombre mexicano defiende tu raza y tu futuro, defiende soberanía alimentaria porque hechos de maíz somos. Que viva el maíz mexicano, que viva el campo mexicano y que viva México, gracias.